Sobreviviente de un desierto. Es un lugar donde no todos sobreviven. Donde te puedes encontrar con gigantes piedras y montañas. Donde si no te percibes puedes caer en una trampa y experimentar heridas donde aún los tuyos te dan la espalda. Pero hay ciertas cosas que te pueden mantener y es el proceso en el que Dios antes te irá a poner. El sentimiento profundo de las heridas en tu alma te harán sentir un dolor que te quitará la calma. Aunque es un dolor que aparenta matar, la verdad es que te va a ayudar. A mantenerte y no volver atrás. A enfrentar al enemigo con autoridad. Y a Cristo con libertad poder adorar. Aprenderás a tener paz en medio de la tormenta. A confiar más en sus promesas. Y si te enfocas en su maravilla y su grandeza te podrás aún dar cuenta que Él es tu fortaleza para mantener en alto tu cabeza. Pues Él es tu Padre Celestial. Y aunque a muchas veces te sentirás mal, tu carácter y tu actitud Él quiere mordiar para sacar de ti tu mejor potencial. Acércate cuando sientas la soledad y dale tiempo con calidad para que Jesús en su Deidad te pueda enamorar de su fidelidad. Sobrevivir al desierto más que salir vivo es salir muerto. Amém. Amén. Amén.